Bueno, hoy quiero presentarles el Crisantemo flor de otoño. Esta es una planta muy importante en la economía mundial. Es oriunda de Oriente de Japón, particularmente, donde tiene altísima significación y ocupa el tercer lugar en la economía mundial de las plantas. El Crisantemo tiene varios secretos para el cuidado. Primero, en el hemisferio sur le llamamos flor de otoño, pero va a florecer durante todo el invierno prácticamente porque es bastante resistente al frío, pero la clave está en que necesita mucha luminosidad. Es fundamental la luminosidad para lograr la planta en su plenitud. Se divide por división de matas, simplemente es muy fácil hacerlo y un secreto de jardinero importante es que rociarla con agua tibia, tanto la inflorescencia como las hojas rociadas con agua tibia, esto va a ayudar al proceso de floración de la planta y que siempre esté en su plenitud. Mucha luminosidad, abonos orgánicos, riego moderado son las características.